Dios, que salgan algunas Eso es todo Eso es todo Hay que hacer de verdad nuestro clan nosotros Por eso Hay que hacer nosotros Inventate un nombre bueno, pero No somos para nosotros Luchito se ha vuelto malazo Tengo 300 de Pink Lord A ver que tal el juego Vamos a meter aquí Oh my God Ok, ahora sí ¿Qué? No te puedo escuchar ¿Qué has hecho con tu micrófono? Más o menos Sí, sí 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 ¡Que sí! ¡Que sí! Que mal No, 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 no Quito una escopeta LOL Maldita Estamos en normal Automático Es por lo que estamos grabando ¿Estás grabando? LOL Pensaba que estabas grabando igual que yo Yo si estoy grabando WTF Este lag no me dejó romper nada LOL No tengo escopeta Tengo 190 No No mames No hay ni un globo ni llamas No hay escopeta o que No hay escopeta o que LOL WTF Así estaba jugando ayer todo el rato 184 que mierda Tengo automático Tengo automático Así es como tal lag No puedes editar nunca WTF Escopeta por favor No wey No hay daño por caída Voy a jugar con una escopeta Voy a jugar con una escopeta gris Táctica Venga A ver No, no encontré escopeta eh No hay No hay No hay No hay No hay Okey ¿Estás listo? Ok Yo pelea con una táctica gris A ver que pasa Ok Ok Ese me la cagaba de lo que le daba yo una lechito Jejeje Me pasa LOL Tú nunca lo pones en privado Que tal grupo ahora es en privado Nice Todavía no ¿Aún no? ¿Aún no o qué? No, sí Si quieres reinicia Oh, ahí Ok Ok, ok, sorry Yo pensé que vamos a pelear normal porque en este lado va a ser muy difícil construir así en un PvP ¿Cómo será pelear con esta táctica? Vero a este lado yo Si es buena porque es rápida Si es buena porque es rápida Pero no quita tanto pero si Si, si te da siempre cae Uy, shit Ok Lo Oh my god No ¿Miré la persona abajo o qué? Está bien, ¿no? Compañero Oh, fuck Yo también me caí LOL Me estoy cayendo No mames Me recaí ahí Tenía la altura ya y me caigo Da madre Está lag, un poco lag y No sé cómo parecía abajo, la verdad Ok, let's go Yo estaba arriba ya No sé cómo aparecía abajo WTF Vamos No mames, en serio Estoy traspasando mi pared, wey WTF No construyo No construyo No, 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 wey No, no, wey ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Cómo, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, 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 me dispararon otra vez! ¡Qué asco! Oh, Dios mío! 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 Nice! Oh, Dios mío! 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 ¡Qué bien! Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío!